hola estamos con la señora anna graciela la afortunada ganadora del cambio de luz de basta salón como podrán ver este vamos a seguir el procedimiento vamos a elegir el color ya tiene un 80 por ciento de cana y lo vamos a cubrir totalmente listo elegimos el color ahora vamos a aplicarlo empezamos por la parte de adelante a raíces listo y después de lavado comenzamos el corte y bueno procedemos con el blog web listo para el maquillaje vamos a limpiarle un poco la ceja y luego proceder con la base de polvo contornos y vamos poco a poco con el maquillaje listo siéntete mis porque me dice somos todas hoy tengo la dicha de darle las gracias al programa de ají por haberme permitido este cambio de look gracias a todos los que pudieron hacer es este sueño una realidad y gracias aquí a mi estilista y al salón vantage suchas type ha ha Gracias por ver el video.